Hemos tenido el encuentro, más de 500 profesionales nacionales han acudido a un décimo curso de IATROS y básicamente las conclusiones, aparte de resaltar el altísimo nivel científico, es cómo se posicionan, hacia dónde van las iniciativas y los retos en el cuidado de la atención a la salud de la mujer. Básicamente, y si lo dividimos un poco por esos retos que tenemos en anticoncepción, yo quiero recordar que hace más de 50 años la píldora representó la primera gran revolución femenina y eso permitió que las mujeres pudieran tener el número de hijos y cuando querían tener los hijos y eso fue para mí la primera revolución femenina. Creo que hemos entrado en el siglo XXI, en este momento en que la mujer no tan solo solicita eficacia, por supuesto, seguridad, por supuesto, sino que exige algo más a la anticoncepción. Creo que la píldora en estos momentos puede ser la segunda gran revolución porque va a permitir a la mujer tener la regla cuando ella quiera y para eso, durante el curso, nos han podido mostrar diferentes pautas, diferentes regímenes en cuanto a pauta prolongada o pauta flexible para tener reglas cuatro veces al año, primavera, verano, otoño-invierno o incluso para el momento en que la mujer quiera. Yo creo que esta sería la primera gran iniciativa o gran reto que tenemos para el cuidado de la anticoncepción.